Música Le damos el aplauso fuerte y a continuación Bailarán sobre los hermanos Hoy en ti brilla el sol La razón de mi vida llegó Veo en ti la ilusión Tu mirada me inunda el calor Siento en mí la ilusión Sin palabras tejimos tensión Pienso en ti y en los dos Fue tu alma buscando mi voz Esta vez muy dentro de mí Todo me dice que si esta vez No puedo mentir La verdad que bonita Quiero, quiero a mí Y con ese Quiero serrán Escucharte y tenerte Y eh, continuo me encontré Quiero cuidarte y protegerte Quiero cuidarte y tenerte Mi boca mía no hay suerte Quiero, contigo me encontré El pasado no hay suerte El pasado no me habló Fue por ti que todo se escribió Que viví y que odió Quiero cuidarte y tenerte Quiero cuidarte y tenerte Quiero cuidarte y tenerte Y eh, continuo me encontré Y eh, continuo me encontré Quiero cuidarte y tenerte Y tenerte Mi gloria, mi alma y mi suerte Eh, continuo me encontré Y eh, continuo me encontré Entre tantas horas yo te recudé Fuiste un año atrás de ser Y hoy de noche estrellas Quiero cuidarte y tenerte Quiero cuidarte y conocerte Quiero acercarme, escucharte y tenerte Quiero cuidarte 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 y tenerte ¡Gracias! ¡Fuerte, fuerte aplauso! Bailando su primer bals y bien continuación del segundo bals con sus respectivas madres invitamos a la mamá del novio la señora Guadalupe Soto y a la mamá de la novia Isabel Estrada, le damos el aplauso para los dos por favor y bailarán el siguiente bals la mamá de la novia tomarte de la mano déjame mirarte a los ojos déjame a través de mi mirada darte todo mi desplendor déjame quedarme aquí déjame besarte ahí donde guardas tus secretos los más oscuros y los más bellos te he regado mis piernas repuesta tu cabeza te he regado mis fuerzas usas nada que no tengas te he regado mis fuerzas que en mi alma conforman que nunca nada te haga falta a ti te voy a llamar hasta morir te voy a llamar hasta morir déjame jugar contigo déjame hacerte sonreír déjame darte de mi dulzura pa' que sientas lo que sentí déjame cuidarte déjame abrazarte déjame enseñarte todo lo que tengo todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz te he regado mis piernas repuesta tu cabeza en ellas te he regado mis fuerzas usas nada que no tengas te he regado las piezas que en mi alma conforman que nunca nada te haga falta a ti te voy a llamar hasta morir te he regado mis piernas repuesta tu cabeza en ellas te he regado mis fuerzas usas nada que no tengas te he regado mis fuerzas te he regado mis fuerzas que en mi alma conforman que nunca nada te haga falta a ti te voy a llamar hasta morir 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 te voy a llamarlo ¡Gracias! ¡Gracias!